Nos metemos en la máquina del tiempo de los mundiales, porque con Facu vamos viajando a través de los años conociendo diferentes curiosidades, justamente, de lo que ha ocurrido en diferentes mundiales y que hasta el momento no lo sabíamos. ¿A dónde nos vamos? Vamos a hablar de un dato que nos dejó el mundial de 1994, Estados Unidos. Ese mundial emblemático, que para los argentinos queda marcado por algo bueno. En este caso vamos a hablar de la desigualdad económica que hay en el fútbol, puntualmente en el fútbol europeo. Clasificatorias para las eliminatorias del mundial 94. Estamos hablando de un partido que se disputó en 1993. Vemos imágenes de lo que fue Albania contra España. La calidad. Y en 1993... El HD no había llegado, claro. Eran los VHS, otras épocas. En ese momento Albania jugaba contra España en Albania, puntualmente, en territorio albanés. ¿Qué pasó? En el partido anterior el técnico de Albania, llamado Bekush Bails, le pidió a los jugadores que cuando jugaran contra Dinamarca no se cambiaran las camisetas, que es algo que se suele hacer habitualmente en el fútbol, cambiarse las camisetas contra el rival, para tenerla de recuerdo. Sí, van corriendo y se la piden a Messi. Sí, viste, siempre hay ese ritual. Bueno, que no se las cambiaran porque no había presupuesto para comprar más camisetas. Ay, pobre. Bueno, está bien igual. Sí, es una manera de economizar, de explicar los gastos y les dijo que por favor no se la cambiaran. ¿Qué pasa? Bueno, juega Albania con Dinamarca, gana Dinamarca 2-0, se cambian la camiseta a tres jugadores de Dinamarca. No le hicieron caso. No, de Albania con Dinamarca. Se cambian las camisetas. Cuando llega Bierce, el técnico del vestuario, le dice, muchachos, les pedí por favor que no lo hicieran. Claro. Ahora faltan tres camisetas para jugar nada más ni nada menos que contra España, que tiene que estar todo a la altura. Más allá de que Albania ya no tenía oportunidad de ir al Mundial, España sí, de hecho fue. Entonces, ¿qué hace el técnico Bierce? Se encuentra en un aprieto económico, no había presupuesto. Fue al persa a comprar tres camisetas de Albania. Llama a Javier Clemente, técnico español de ese momento, y le cuenta la situación. Clemente se ofrece a ayudarle, le manda 11 camisetas, le manda 11 camisetas para Albania y 50 raciones de comida para los jugadores. Ah, pero la estaban pasando muy mal. La estaban pasando muy mal. Qué miseria. Muy dura, económica. Qué tristeza, claro. Una situación económica muy dura. Me partieron el alma. España tenía que ir a visitar a Albania, en territorio albanés, de hecho lo fueron a visitar, y qué es lo que se llevó, la logística fue distinta, porque estaban viviendo una crisis económica muy grande y la selección de España tuvo que viajar con el chef Javier Albizu, que contó que ya le habían robado comida cuando fue a Letonia. Cuando fueron a jugar contra Letonia le habían robado comida, entonces en este momento pidió dos guardaespaldas para custodiar las raciones de comida que llevaba para sus jugadores y tuvieron que viajar con agua potable porque en ese momento no había en Albania. Wow, qué suena. Una situación dramática que por ahí muestra los contrastes del fútbol, una selección de primer mundo como España, más allá de lo deportivo y lo económico, y Albania que pese a eso, bueno, los jugadores le pusieron la mejor de las ondas. Claro, todo el corazón. Sí, para jugar, 5 a 1 fue victoria para España, que fue al Mundial, pero eso muestra un poco lo que es la desigualdad en el fútbol también. Qué triste que un país tenga esas condiciones, lamentablemente. Sin duda, si buena onda el técnico de España en gestionar toda esta movida para que Albania también pueda jugar en condiciones. Sí, Javier Clemente estuvo muy bien poniéndose en contacto y llevándole raciones de comida, no solo a los jugadores, sino a la delegación completa de Albania, eso muestra también un gran afecto. Sin dudas. A ver, dice el productor que la desigualdad llega a todos los rincones y tenemos una imagen. A ver. ¿Qué vamos a compartir? Ay, tampoco. Amadeo y Cirilo. Es verdad. Sin camisetas, los chicos de Fundación Grupo América. Los chicos del fútbol club. De fútbol club Grupo América. Grupo América, no tienen camisetas, no logran conseguirlas. Amadeo y Cirilo han tenido que jugar con un busito. Un busito. Por lo menos está abrigado. Un busito de algodón. Me partieron. Un busito que también ya están en las últimas. Muy bien. Un sponsor para el equipo. Se busca entonces sponsor para el equipo de Grupo América y pronto se viene el equipo femenino. Exacto. Acá tienen las siete. No, pero Clarita, vos que te vas a visitar. Cánchez. 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 ¿Qué color la quieren? Aparte los chicos llegaron a semifinales este año, los chicos de Grupo América. ¿A qué distancia llegaron? En semifinales. ¿Perdieron? Sí, sí, perdieron. Uy, qué bufa. Pero bueno, cualquiera puede tener un mal día. Lo importante es seguir con mi día. Perdón. Nos vamos a seguir quedando en el Mundial de 1994. Estados Unidos. ¿Por qué? Bien. Diego Armando Maradona en ese Mundial fue retirado de la mano de una enfermera por dar doping positivo de efedrina. Sí. Eran cinco componentes que le saltaron a Diego Armando. Sí. Que, bueno, tenían efedrina a los cinco componentes. ¿Qué es lo que no se sabe de la expulsión de ese Mundial de Diego Armando Maradona? ¿Qué? Último que jugó, por supuesto. Sanción de 15 meses, eso es lo conocido. En Israel, un niño de 11 años hizo una huelga de hambre por Diego Armando Maradona. Ay. Estuvo cuatro días sin comer y sin tomar agua pidiéndole a la FIFA que le levantara la sanción a su ídolo, a Diego. El niño tuvo que ser hospitalizado, se deshidrató, cuatro días sin comer y sin tomar agua. Es re grave. ¿Dónde estaban los padres de ese niño? 11 años. Esa es la pregunta. ¿Dónde estaban los padres de ese niño? Tres hechos que pasaron que no se sabían. El primero es este. El segundo que no es tan conocido es que en Bangladesh un abogado llamado Mohamed Amarraou hizo un juicio contra la FIFA por provocarle trastornos mentales al expulsar a Diego Maradona del Mundial de 1994. ¿Y está chequeado? El juicio, sí, el juicio lo perdió. Sí, claramente. Lo perdió claramente, la FIFA no le dio lugar, obviamente el Tribunal de Disciplina tampoco. Y la tercera particularidad que tuvo es que en India un grupo de obreros de fábricas interrumpían los casamientos vestidos con camisetas de la selección argentina, con el 10 en la espalda de Diego, diciendo que si ellos no eran felices viendo a Diego en cancha, los que se casaron no tenían... Nadie tenía que ver los novios, por ejemplo. Si no eran felices ellos, no era feliz nadie más. Las locuras a las que llega... Lo que genera el fútbol. Y lo que generaba puntualmente Diego Maradona. Porque yo no creo que otro jugador sea capaz de mover... Estamos hablando India, Bangladesh, lugares en donde el fútbol no es primer deporte ni segundo deporte. No, es que como que no tienen selección esos lugares, eligen otra selección y dicen, bueno, porque vienen chamobón para Argentina. Es que sí. Claro, en este caso era más que Argentina, era Diego Maradona porque Argentina siguió jugando, bueno, no le fue bien a la selección, un golpe duro que saquen al mejor jugador en ese momento, pero en Argentina no se vieron manifestaciones tan grandes. Sí, enojo, por ahí bronca contra la FIFA, partido y demás. Pero bueno, es lo que correspondía, un doping positivo, 15 meses de sanción. Por supuesto. Es lo que corresponde. Tremenda repercusión. Además para dar ejemplo, obviamente. No, claro. La FIFA tiene que, en ese sentido, poner el ejemplo. Vamos a otro mundial. Dale. Nos venimos más acá en el tiempo. Nos vamos a ir al mundial de Alemania. Vamos a hablar de lo que fue en el 2006. Sí. No, vamos a ir a las eliminatorias de Sudáfrica, 2010. Ah, bien. 2009 nos situamos. Septiembre del 2009. Eliminatorias para el mundial de Waka Waka, de Shakira, del 2010. ¿Qué pasó en este mundial? Vemos al arquero, en este caso, de El Salvador, yendo hacia la mitad de la cancha, acercándose al árbitro. El árbitro miren y se aleja. No va al área. El arquero sale del área corriendo, que hay abejas, un enjambre de abejas. Ah, pleno partido, clasificatoria para el mundial. En ese momento, este, mundial del 2010, era el 2009, un hexagonal final, donde jugaba Salvador contra México. Sí. Y las abejas invadieron el arco del arquero de El Salvador. Tenía buena ubicación para ver el partido. Tenía hincha de México. Claro. Sí. ¿Qué hace el arquero? Claro, el arquero de El Salvador sale corriendo, diciendo, che, me están picando las abejas, no puedo atascar ahí. Porque es lo que pasó. Miguel Montes es el arquero y el árbitro, cuando va a chequear, llega hasta un cierto punto y dice, no. Hasta acá, Diego. A mí no me pican las abejas. Mirá, los bonitos. Estuvo el partido detenido durante 15 minutos, hasta que, por supuesto, bomberos y efectivos del estadio pudieron, de alguna manera, sacar el enjambre de abejas, que se había ubicado ahí. Y también se metieron en los paneles de micrófono y en las cámaras que estaban atrás del arco. Querían fama. Ah, claro. Están las cámaras del fotógrafo. Querían fama. Estaban molestando por todos lados. Molestando por todos lados. Esto fue algo, bueno, el partido se renovó. México ganó ese partido y fue al mundial. El mundial, pero el hecho curioso es que, por un enjambre de abejas, el partido se tuvo que detener algunos minutitos. Muy bien. Vamos a hablar de las canciones de los mundiales. ¡Uh, me encanta! Presentamos esto. Ya les mostramos las mascotas. Ya sabemos lo que fueron las mascotas, con Willy, el primero, 1966. Vamos a hablar de la primera canción del mundial. En este caso, nos llevamos al año 1962. Ajá. El mundial de Chile. Allí es donde se da esta canción, que es el rock del mundial. Del grupo. ¿De la época? Sí, es el rock del mundial del grupo Rambler. ¿Qué era la época, no? ¿62? Año 1962. En Chile, el mundial, el grupo de los Ramblers. Presentan esta canción en 1961 en el festival de Viña del Mar. Festival muy conocido para los artistas. En ese momento, la canción no tuvo mucho impacto, pero al otro año sí, durante el mundial. De hecho, a la selección de Chile le fue muy bien. Salió tercera en ese mundial. Y este sencillo, EP, es lo que se le dice a los sencillos en la música, fue el más escuchado durante todo el mundial. Sí, claro. Puesto número uno en Chile, el rock del mundial, la primera canción de los Ramblers. Me gusta, no tiene videoclip. No tiene videoclip. No tiene videoclip. No le alcanzó el presupuesto. No, es que es la primera en 1962, no se hizo videoclip. Pero ya a partir del 1980, creo que es el primer videoclip, bueno, a lo mejor ya lo vamos a empezar a tener. Muy bien. Entonces, el rock del mundial se llama. El rock del mundial. Primera canción del mundial. Y después vinieron hitazos, te digo. Sí, hitazos. Los vamos a ir repasando aquí en este espacio de curiosidades de los mundiales. Gracias, Paco. Gracias, Pacito. Canta. Muy bueno.